Mi nombre es Rubén Darío Cantele, veterano de Guerra de Malvinas. Yo soy clase 63, fui sorteado y me tocó el número 519. Fui a revisación a Río Cuarto y fui apto absoluto. Y bueno, me notifican para incorporarme al servicio militar obligatorio. Viajo hasta Córdoba, pasamos la noche en Córdoba, nosotros todavía no sabíamos el destino. Nos llevaron ahí, no me acuerdo qué regimiento era. Dormíamos en el piso, a media mañana llevan una tanda, la despiertan y la llevan. A mí no me toca, a la mañana temprano me toca la tanda. Salimos, vamos a Pajas Blanca, vamos al aeropuerto y bueno, los comentarios siempre, ¿dónde vamos? Y ustedes, ¿dónde irán Comodoro de Rivadavia? Bueno, salimos, llegamos a Comodoro de Rivadavia, no quedamos en Comodoro de Rivadavia, ¿dónde vamos? Pero yo ya tenía una leve idea de dónde íbamos a ir, porque un amigo mío que lamentablemente falleció, el año anterior había hecho el servicio militar en Sarmiento, Chubut. Y ya cuando fuimos movilizados yo calculé que íbamos a Sarmiento, Chubut. Bueno, llegamos a Sarmiento, Chubut, incorporamos el 2 de febrero. Bueno, es muy largo de contar, pero en fin, lo van dividiendo por compañías. Después, yo como trabajaba en Banil, me anoté, porque hay una compañía que es la Servicios, que hace todo lo que es, trabaja con la minería, pintura, después están los conductores, cocina, en fin. Y, bueno, tampoco quedé, quedé en la compañía A. El regimiento, me tocó el regimiento de Infantería 25, que formaba parte de la guarnición militar Sarmiento, de cual estaba integrada por la compañía de Ingenieros 9, el grupo de Artillería 9 y el regimiento de Infantería 25. La primera noche, claro, uno se fue, pero no verano, lo único que llevó un pullover. Ya a la noche, no sabíamos cómo quedaba de origen, porque la noche en el sur cambia muchísimo. Bueno, y a la noche, nos tocaba ir a cortar el pelo. ¿Y quién lo hacían? Los soldados viejos. Así que empezaban a cortar y decían, uy, 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 te imaginabas la cabeza. Ya estábamos destinados a la compañía, me tocó la compañía de Infantería, bueno. Y nos dieron la ropa. La ropa era zaparrastrosa. Tenía una chaquetilla que me... Y más o menos me... No sé, qué sé yo, era agujero sobre agujero, un par de bolseguís, pues yo tengo pie grande, 45, 46. Me habían tocado unos... unos bolseguidos horribles. La compañía, nosotros era baile, 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 nos bailaban día, noche. Vivíamos en el aire. Es más, el primer día que salimos a correr, corrí 5 kilómetros. Nunca en mi vida había corrido 5 kilómetros. Y después de correr, nos hacían pasar, ahí corre el arroyo Cenge, que corre en el hielo de las montañas. No sé si nos meten el agua helada, al principio era helada, pero después como que estábamos, flotábamos. Si hay que decir algo, yo estaba que volaba, el livianito. La comida faltaba. Literalmente nos cagábamos de hambre, literalmente. Y bueno, ya pasé a formar parte de la sección apoyo. La sección apoyo era la encargada de que tenían un cañón 105 milímetros y los morteros de 81 milímetros. Y después tenía sección de tiradoras. Paso a ser del apuntador de cañón 105 milímetros y el apuntador de cañón. Nos reúne el encargado de lo que es la ropa. Y el mortero había un chico obeso que estaba encargado del mortero. Y por qué motivo lo bajan del mortero. Se ve que, o sea, esto como todos sabemos, muchos lo sabían, otros no. No, qué es lo que iba a suceder. Pero algo iba a suceder, entonces, a ver, un obeso que corra con una placa base de 25 kilos, no daba. Entonces, por eso, me buscaron a mí. O sea, yo estaba en cañón, apuntando cañón. Habíamos hecho desfiles, habíamos salido segundos desfilando con el cañón, con el peso que tiene. Que hay que mantenerlo, que no se levante el tubo, todo así de allá. Nos hablábamos de una viada, porque era viada, era gol, no estarían así del suelo. Y bueno, paso a mortero sin conocer nada. Entonces, se le entregan a dar la ropa, ropa nueva. Mejor digo, porque yo como estoy con la ropa que tengo, nos dieron ración fría. No hacíamos nada, con ropa nueva, amontonada de las raciones, armamento de guerra. Pues nadie decía nada, armamento de guerra. Pero decían, vamos, vamos, no sea un, tenemos que hacer un ejercicio. Pues ejercicio con armamento de guerra. El día primero de abril, a bañarla. Veinte minutos bajo la lluvia. Extraño, porque allá te bañaba y salían los tubos para que traiga el otro, es por tanto. Bueno. A la tardecita, hubo un movimiento. Empezaron a llegar camiones, colectivos, y empezaron a armar, a mano, a mano. Y salió toda la compañía A y yo no tenía, me fui con un colectivo con la compañía B, la otra compañía. Salíamos del aeropuerto, del regimiento. Y en el camino que íbamos para, regresamos a Comodoro Rivadavia, encontramos unos colectivos que venían de vuelta, para el lado del regimiento. Y me acuerdo que uno de los soldados ahí, uh, dice, ahí va tal, dice, son de la clase 62, y se largó y llora. Algo pasaba, o sea, estaban trayendo la clase 62 y nosotros mismos. Llegamos a Comodoro, como digo siempre, estábamos siempre al límite del hambre. Nos dieron mate cocido y unas cosas randotas así, nos ponen, era, ¿qué comimos? Nosotros no pensábamos mucho. Cierta hora, una madrugada, nos reúnen, yo no sé quién era, un capo, un zumo, como le decían, vamos a recuperar Malvinas, pa, 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 pa. Cuando nos dimos cohetas estábamos arriba del avión, el Hércules. Bueno, aterrizamos Malvinas, llegamos, porque quisimos aterrizar, dimos una vuelta, fuimos al segundo avión. En el primer avión llegaron los BOE, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, y el segundo fue el Regimiento 25. Bueno, aterrizamos, estuvimos ahí, emprendimos el viaje al pueblo. Cuando seguimos caminando por ahí 5 kilómetros, más o menos, hasta el pueblo, del aeropuerto, cuando íbamos caminando en fila, venía un auto viejo de allá. Y miro, así iba un viejo atrás, así, con un uniforme de gala, un sombrero, así, con una pluma. Después me entero, era el gobernador de Malvinas, a Red Han, que le estaban dando el... Bueno, llegamos al pueblo. Primer ubicación en el pueblo fue una casita, estábamos todos ahí adentro, chiquita, entramos todos, no sé cómo hacían. Recuerdo, ven, que tenía un piso de chapas de fibra de vidrio, y salíamos a hacer guardia. Hacíamos guardia al frente, teníamos un tipo mangrullo, hacíamos guardia ahí. Una tarde me llegó, de lluvia me tocó, con el poncho impermeable llovía, así que trataba de acomodarme al lado que no lloviera. Por eso se siente un disparo, esa noche, y un subteniente que estaba ahí a cargo junto con otro, nos cargan en un jeep, y nos fuimos, estábamos con la arma y fuimos. Ojo, les aclaro que yo no tenía fusiles, yo al estar en el mortero no tenía fusil. Tenía pistola, pero tampoco me la habían dado. O sea que yo estaba desarmado, había que pedir fusil. Y fuimos al lugar, nos parapetamos atrás de, no me acuerdo de qué, esperando a ver lo que era, y resulta que era, no era una escaramuza, sino que a un soldado se le había escapado un tiro. Entonces provocó, provocó ahí un poquito de zozobra. Bueno, digo, después vuelvo al relato, después estuvimos ahí en esa piecita, después de esa pieza nos llevan, no tengo bien el orden, pero nos llevan a casa de las antenas, que yo les llevo una casa de radio, pero una casa de antenas que hacían, había gente trabajando, trabajar de día. Bueno, en ese lugar, a ver, salvo la comida, no estaba aún mal porque era, era calefaccionado. Pero había que salir, guarde atrás, con las antenas, con el viento que zumba en la noche, que hace, uuuuuh. Y así, había que estar dos horas y volvíamos. En esa noche, en una de esas noches, ya uno llegando al frío, se le empieza a formar esa bañona. Tenía esa bañona en los oídos, habíamos dejado de ser guardia. Estábamos adentro y preguntó el sargento, sargento Ojeeda, encargado de la sección, y saber, dice, los que dejaron de ser guardia, dice, que se preparen para entrar de nuevo. Yo le pregunté por qué. Me pegó un revés de mano en la oreja izquierda, y empecé a perder sangre. Pero perdía sangre, hasta se asustó el tipo. A raíz de eso, hoy tengo, me falta un pedazo de oreja. Y tengo mi hija, que tiene, nació sin el pedazo de oreja, igual que el padre. Un recuerdo de Malvinas. Bueno, de ahí estuvimos, después fuimos a acabar la posición a otro lado, y sigue un momento que dice, bueno, vamos a empezar a acabar posiciones en el aeropuerto. Del aeropuerto estaba la pista, había un canal circundante, estábamos nosotros, y estaba atrás la bahía. De esa parte de Bahía, se pensaban que iban a desembarcar los ingleses. Por eso fuimos nosotros, primera línea. Entonces, nosotros ya fuimos a empezar a acabar posiciones, y a pasar la noche. Bueno, a pasar la noche, pasábamos la noche. Pero veníamos con hambre, y a la noche hacíamos los golpes comando al aeropuerto, que estaban los galpones llenos de comida, y bueno, ahí trabajamos. Teníamos hambre. Eso fue antes del ataque. Ya después, directamente, ya no, cagamos la posición, nos fuimos a vivir ahí. En el pozo mío, Cumento, había un redondel así, el mortero estaba apuntado para la bahía. O sea, de espaldas, a la pista y a la torre. Detrás me decían. Y después tenían una entrada así, que habíamos hecho el techo, porque se habían llevado unas chapas de aluminio, para hacer una pista, para completar la pista. O sea, hacer una pista, estaba para hacer más largo, para hacer una pista si querían, hacían toda de aluminio. Los tres del mortero estábamos ahí, y alrededor nuestro había 500 kilos explosivos, de mortero, rodeándonos a nosotros, donde dormíamos. Primero de mayo, ya se, ya se, era inminente el ataque, inminente. Entonces, no sé cómo, en el pozo que éramos, que teníamos el tres, éramos ocho, siete, ocho, no me acuerdo yo. y uno, asomado a la mitad del cuerpo afuera, que es un muchacho de, de acá de Villa María, Pizagra. Y bueno, a las cuatro de la mañana, nosotros nos veíamos, estamos adentro, descubrimos lo que era la guerra. Ahí nos atacó el Vulcan, el avión Vulcan, que está en tirabomba de 500 kilos. La noche, el primer bombazo, el muchacho que estaba en la puerta, así en la entradita, arriba nuestro, esparramado, cayó, del hondo expansivo. Y era cañoneo, y se sentía, y no podíamos salir, ¿qué vamos a salir? Si no sabía nada. Recién en la mañana, cuando aclaró, cuando aclaró, perdón, pudimos salir, pudimos ver, atrás, detrás nuestro, para el lado así, para el lado de unos 15 metros, había un cráter de, más o menos 15 metros de ancho, por cinco de onda, de una bomba. Y yo te estoy diciendo, que nosotros teníamos 500 kilos de explosivos, adentro del pozo. Bueno, y después empezó, empezó, los ataques aéreos, los cañoneos navales de noche eran terribles. Allá es así, aclara a las nueve de la mañana, y oscurece a las cinco de la tarde. Las noches son eternas. Nueve de la mañana, venía el camioncito que traía la comida, o sea, traía comida en una, y en un barril de agua, o mate cocido. El mate cocido venía con, algo tenía. Nosotros nunca tuvimos miedo, pánico. El de salir disparado, no, miedo, es lógico tener miedo, pero nunca tuvimos miedo, pánico. Entonces, ¿qué hacías vos? Si vos sacabas el agua, o el mate cocido, no recibías la comida, y el activarte así era, la, mayormente era, la polenta, y la polenta era agua. Entonces vos recibías la polenta, ¿y qué tomabas después? ¿Qué tomabas? Agua de los charcos, agua cuando llovía, pero ¿qué tenían? Esas estaban, caían las esquirlas, que las tenían, decían que venían a envenenar, ahí. Y nosotros tomamos agua como los perros. Después de cierta hora, ocho y media, nueve de la noche, empezaba el cañoneo naval, que es llamado ablandamiento de tropas. Y empieza. Se siente, ¿de dónde sale el disparo? De 20, 30 kilómetros, donde tiran, ¿eh? ¡Bum! El silbido, y cuando cae, y ellos arreglaban el juego, a el fuego, o sea que, empezaban lejos y se iban acercando. Y voy a ser el próximo el mío. Posta, ¿eh? El próximo el mío. Y de golpe, ¡pup! De vuelta. Y estaban una hora, hora real, claro, eso te va minando la cabeza y todas las noches. Pero después de día, por ejemplo, venían las alertas rojas y nosotros a los pozos, así como los bichos cuando se meten a los pozos, así. Pero nos dimos cuenta de una cosa, que ellos durante el día no pasaban cerca porque la antiaérea lo tenían mal. Entonces ellos pasaban fuera de la casa en la antiaérea y nosotros nos quedábamos afuera para ver. y era fantasmagórico eso porque vos veías el avión chiquitito y veías que las antiaéreas quedaban bum, 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 bum y se pegaban, hacían los estallidos así debajo. Y vos lo veías todo. O sea, el último no lo metíamos dentro porque, o sea, que el tipo te tire una bomba de allá que caiga, que las bombas caigan en el lugar correcto es casi imposible. Otra de las cosas, la pista fue tocada en una vez, una sola vez, a una orilla, a una orilla. La pista de autooperables siempre, siempre. Y bueno, ¿cómo pasaban los días? Y bueno, una noche nos dicen posible ese parque y ya dale. Catorce tiros con el mortero tiré y a mí me lo hacían abrazar el mortero tiré y abrazar. Hoy tengo, hoy tengo un zombido constante en el oído gracias a eso. Catorce tiros tiraron. Por ahí dijeron va, 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 no saben si es un compañero nuestro. Nunca se supo. Catorce tiros. O sea, la placa base se enterró así. No la podía sacar del bar. Y bueno, después de la noche yo digo siempre que hay muchas cosas, pero el hambre te anubila. Nosotros íbamos un pleno ataque aéreo a ir a robar al aeropuerto, a ir a robar comida, cuando ya todos los hangares estaban todos volados por las bombas y lo que había adentro eran cajas de carne de carne enlatada que reventadas y nosotros comíamos eso. Otra cosa, cuando llegaban los aviones de noche y que lo voy a decir siempre, los pilotos nuestros de los aviones de los Hércules, las proezas que hicieron a la noche, o noche digo, cuando venía la oscuridad, llegaba un avión. Entonces, ¿qué hacían? Corrían en la pista y ponían como se hacían en los dibujos de antes que parecieron que dibujaban la bomba así con una mechita, algo parecido a eso, de las dos orillas de la pista cada tanto y sobre esa luces los aviones aterrizaban y cuando llegaban avión era la fiesta nuestra porque acá atrás y salíamos acá bajada y nos sacamos los instintivos y nos poníamos un gorro con orejera como lo de la Fuerza Aérea y hasta acá bajada dos encomiendas y llévate tres hasta que nos agarraron. Cuando nos agarraron éramos tres agarraron a dos y a mí no me adelantaron. Los que no le hicieron lo hacían mojada cambiar esa ropa puede ser ropa mojada todo porque habían robado comida. Posterior a eso una noche yo también me fui al aeropuerto y lo que conseguí era azúcar así que me traje azúcar. Entonces me encontré me encuentro el sosteniente al quien hoy después de haber puesto las cosas en su lugar somos amigos pero le tuve que decir lo que sentía y se lo tengo que comer. Me agarró ¿se dónde viene? No me pedí fuego no, ¿qué traía? Azúcar. Al ratito me agarraron me mandó y esa noche me comí desnudo adentro un charco de agua helada tirándome agua helada en la espalda castigo. pues bueno hay que recuperarse pasate el frío y eso fue todo fue todo en el organismo mío todo en el organismo mío y yo me daba cuenta que cada vez estaba más estaba mal y yo sé que estaba mal yo sabía me di cuenta porque nos bañamos dos veces en dos meses cuando me fui a bañar la la segunda vez y me pongo desnudo yo me notaba flaco en las caderas digo no acá está está complicado yo no me sentía no tenía fuerza bueno pasó esto hasta que un día o sea en el pozo del mortero había una altura así no la pude subir más entonces se apiadaron y me llevaron esto es el 7 de junio se apiadaron me llevaron a un puesto de un que había un soldado creo que yo le hice la nota también era un soldado que era médico que pedió prórroga entonces no me dice esto no es para mí hay que bajar evacuar me llevan a evacuar porque estaba el puesto de Cruz Roja en el aeropuerto voy caminando junto con el soldado y el segundo cabo en el puesto de Cruz Roja aquí le encuentro a Daniel Charla oriundo de León él era camisero y me dice uh loco ¿qué te hicieron? ¿por qué? le digo yo yo no te viste no perdón estás hecho mierda la cosa que me ven ahí el jefe del médico me cargan una ambulancia al pueblo llego al hospital abro abrimos la puerta de atrás y bueno porque era un hospital creado creo que era una escuela no sé qué y bueno lo que sí los médicos trabajaban y viene uno y me dice sacate la ropa el número capera duet chaquetilla chaleco tricota camisa de tartanque en la camisa de lana camisa común camiseta ballerera y remera verde todo eso tenía cuando me saco el médico hace y ahí digo bueno si un médico hace esto es porque urgente dice interna el león dicen denle de comer me internan y me dice bueno andá a higienizarte ya te traemos comida y llego al baño y ahí me veo en un espejo y les puedo asegurar que la imagen no me la veo nunca más me lavé me quise afeitar y no fui hundido los pómulos hundido era un aspecto y bueno vuelvo como una marmita en ese tiempo ya estaba el puré chef una marmita con puré la devoré me voy a seguir lavando me voy a lavar un poco los pies algo así o sea yo tenía todo estaba vestido estaba vestido de milico hasta con tenía el pasamontañas los guantes unos guantes estúpidos que no daban que eran de toalla que eran horribles y bueno cuando hago eso cuando vuelvo había un soldado preguntando cantel dice vos canteles sí porque estábamos todos en el suelo tirados en unas camillas unas camillas esas que llevan a los heridos bueno así estábamos tirando el suelo yo estuve nada ahí en el hospital lo mío fue rapidísimo dice bueno mira me dio un cartelito con un hilo y dice colgate esto te vas al continente lo perdés y no dejas salgo estaba la ambulancia y subo y me acuesto la ambulancia porque estaba estaba bastante jodido entonces entra un camillero y me dice levantate y pusieron una camilla con uno que le faltaba una pierna y salieron para el aeropuerto esos 5 kilómetros yo lo único que sé y les cuento siempre que había un Fokker que después me enteré que era de la armada sé que estaba puesto en la escalera y yo conmigo ¿cuánto estaba arriba? me subieron subí caminando no sé y salimos los heridos los tenían así como en unos estantes los tenían las camellas los más jodidos después los demás todo como yo congelamiento porque lo mío empezó como una desnutrición pero después se les sumó el congelamiento y salieron bueno y apenas subimos empezaron a dar gaseosa le daban a comer nos daban chocolate y atrás del chocolate había levantado el cigarrillo que eso seguramente ha sido de la gente que se juntaba para darle a la gente bueno cuando nos dimos cuando nos dimos cuenta dice estamos salvados estamos en Río Grande en Tierra del Fuego llegamos llegamos a Comodoro Rivadavia y en Comodoro Rivadavia empezaron a bajar y nos empezaron a separar por lo que tenían y tiraron la camilla nos atendían nos atendían y cargan y salieron y salimos y fuimos al hospital regional de Comodoro Rivadavia me internan con un chico de acá de chicos camarada como yo del orto de sí estuvimos internados juntos de Nottingen y creo que es Giulia Anelli que me estuvo internando conmigo de Surgen y bueno ahí empezaron ¿qué pasa? cuando llegan dicen los que se pueden bañar que vayan y yo no pude parar más porque empecé a tener las manos duras y los pies duros pasé mucho en ese momento pero el momento más horrible fue para mí cuando me tuvieron que bañar en la cama y yo voy así con las manos así y después que te traen la comida que te la corten porque no podían mover las manos fueron pasando los días y nosotros éramos custodiados por la policía fue el avión policía entonces un día se asoma me dice Rubén Canteles y dice te llamo tu hermano desde el Líbano no podía caminar me bajan me bajan en el ascensor y hablo y era mi hermano y escucharon a mi hermano la primera vez qué sé yo y me dice ¿cómo estás? le digo no, yo estoy bien le digo porque acá avisaron que vos estás herido no, le digo yo lo que tengo digo que estoy congelado y estoy tan flaco que me pasan para abajo las puertas como las cartas mirá vos qué cosa y terminé siendo cartero y el policía me hizo que no dijera nada y hablábamos tranquilizó pero yo no sabía lo que pasó en ese trajín aquí mi papá trabajamos los tres mi papá viajaba todos los días el camino no estinge de albañil y al último y si iba a dedo porque ya no tenía con qué viajar se lo había roto y ese día había ido y cuando vinieron a avisar a mi casa vinieron del anseo del bici no sé cómo avisaron cayeron en mi casa mi mamá y mi hermano estaban le avisaron que yo estaba herido claro qué hacen eso mi hermano habla lo habla un amigo mío de la edad mía que no estuvo no fue y él y otro vecino viejito un italiano lo fueron a buscar mi papá con el auto en el tranquilo van a buscar mi papá mi hermano habla conmigo claro qué le dijeron ellos le tuvieron que decir que yo estaba herido que cuando llegó no había forma de hacerle entender que no que no estaba herido que no estaba herido se iba y se venía sin la comida sin comer mis padres por eso un monumento a los padres que estuvieron en Malvinia también tienen que ver me internan en campo en Comodoro de Badavia ahí conozco que tengo una gran historia conozco un médico el doctor Bandoncelar y él me escribió una carta de mis padres pues yo no podía escribir bueno a todo esto le escriben la carta y a mí me trasladan a Campo de Mayo a pasar de seguir internado en Campo de Mayo en Campo de Mayo aterrizamos en Palomar me subo a una ambulancia ya sentado ahí me voy a sentar correr el Palomar cruzando para llegar a Campo de Mayo y bueno ahí me interna me interna en la sección de traumatología y hablo primero con mi mamá después con mi papá que me iban a visitar cuando me iban a visitar no me encuentro me habían dado el alta viajaron de bici buscaron dando me encontraron mi firma en eso me habían dado ya el alta yo fui a Sarmiento tuve en Sarmiento tuve este de civil yo andaba de civil no estaba con ropa militar después me dio ropa militar y me dieron la licencia colectivo hasta a a Bahía Blanca de Bahía Blanca en tren hasta Buenos Aires y Buenos Aires hasta acá llegué de madrugada bueno cuando llego a casa el sano era yo mi mamá todos los pelos pero así mi papá todo zaparrastroso estuve unos días acá volví y me dieron el alta definitiva que como dice la baja definitiva y bueno y después ya pasé a hacer la la vida civil y de dos años a dos años después porque nosotros no anotaban teníamos prioridad para el trabajo me anoté en el correo ese tiempo era en Cotel en el Banco Provincia y en Tel y fui nombrado en Cotel pero en Belville así que fui a trabajar en Belville estuve seis seis meses me vine para acá a Leones estuve diez años me pasaron diez años a Marco Juárez a trabajar volví acá y bueno hace treinta y ocho años que estoy en el correo más o menos hace dieciséis años yo nunca tuve el problema de contar jamás tuve el problema de contar las cosas de Malvinas mucha gente tiene el problema yo no y yo siempre amé la radio siempre amé la radio y una vez acá quien tiene Radio Genesis Massimiliano Freire me dice no querés hacer un programa sí le digo pues yo no sé bueno te vamos a enseñar si vos y lo hablé Fabián López que es más verborrágico y entre los dos empezamos un programa que se llamaba Malvinas la razón de nuestras vidas él estuvo un año se fue lo hablé César Fiorito todo Petrenar Guerra ¿no? dijo que sí estuvimos cinco años más me fui de esa radio y cuando César me fui él dijo bueno yo no al día de hoy estoy haciendo mi programa que se llama Malvinas aún esperan en la radio urbana 91.3 del gran amigo Lucas Calegari que me dio todas las posibilidades para hacerlo y hace 16 años que estoy haciendo el programa continuo de Malvinas y hoy mi obligación porque para mí es una obligación es Malvinas de Malvinas Malvinas lo llevo acá yo tengo yo después que viajé a Malvinas tuve la suerte de regresar a Malvinas en el año 2014 gracias gracias a que Fabián Francione diputado nacional y sin materia política lo digo y quien era intendente a Lorena Busi podemos viajar César Fiorito y yo estuvieron una semana en Malvinas sacarme lo que tenía dentro porque yo me fui muy mal de Malvinas a mí me sacaron muy mal y yo sentí que tengo una deuda con Malvinas que podría haber hecho mucho más y eso me me cubrió mucho me dio a sanar nunca nunca nos vamos a sacar a Malvinas de 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 la mente cuando regresé con 56 años me hice un tatuaje de Malvinas lo tengo muy guardado acá y dije Malvinas lo tengo en mi pensamiento en mi corazón y en mi pie